La delantera brasileña Geise Ferreira no pasa por un buen momento tras dejar el FC Barcelona el verano pasado para embarcarse en la aventura de la liga inglesa. El Manchester United pagó por ella 300.000 euros al Barça, en un traspaso récord, en busca de una delantera referente para reforzar su ataque, pero no está encontrando el rendimiento esperado en la brasileña. Tanto es así que, en los 12 partidos que ha jugado Geise en lo que va de temporada, la futbolista ha marcado solo dos goles y ha dado una asistencia. Tanto es así que, en los 12 partidos que ha jugado Geise en lo que va de temporada, la futbolista ha marcado solo dos goles y ha dado una asistencia. Unas cifras muy pobres para lo que se espera de una goleadora por la que se han pagado 300.000 euros, una cantidad poco habitual en el mercado del fútbol femenino. No será por falta de minutos y confianza del técnico, ya que fue titular en 8 de los 12 partidos disputados, y acumula un total de 725 minutos, con esos únicos dos tantos en su casillero, uno de ellos el sexto de una a una goleada de 100.000 euros. ¡Suscríbete al canal!